Aquí comienza, desde el Balcón Literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia, estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con, El Universo del Niño, del Biblioparque Marqués de San Jorge, porque en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera. Bienvenidos. Damos la bienvenida a nuestra comunidad en este nuevo espacio del Biblioparque Marqués de San Jorge, El Universo del Niño. Como todos los miércoles, los acompañamos por medio del podcast, promoviendo y difundiendo la animación lectora en familia. Hoy estamos con ustedes, transmitiendo desde nuestros hogares y cumpliendo con las medidas preventivas. Los guías de servicios bibliotecarios, Andrea Rodríguez, Marily García, Laura Valentina Alfonso, Laura Natalia Orozco, Catalina Carreño y quien les habla, Cris Dayan Melo Tarquino, promotora cultural. Saludamos así a toda nuestra comunidad que nos está escuchando y apoyando, porque en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera. Hoy hablaremos de los escritores colombianos infantiles, que fueron más influyentes en nuestro país y que todos deberíamos leer en familia. Pero antes de mencionarlos, haremos énfasis en la importancia de la literatura infantil en casa, siendo los cuentos una herramienta didáctica que permite el óptimo desarrollo de las competencias comunicativas, argumentativas, interpretativas en los niños y en las niñas, que serán luego la pautas para el desarrollo de las habilidades fundamentales, como leer, escribir, hablar y escuchar. Y no solo esto sucede cuando se lee, y más cuando se hace en familia. Esto también hace que se establezca una experiencia de vida gracias a que el niño observa sus vivencias y las de quienes están a su alrededor. Muchos de estos escritores marcaron la vida de nosotros como lectores. Por eso hoy traemos esta lista de los escritores infantiles que han dedicado su pluma a escribir para los niños y que hacen parte fundamental de la literatura infantil colombiana. Así que iniciaremos este bello recorrido con la historia de Ibar Dacol. Buenas tardes, gracias al Biblioparque Marqués de San Jorge, soy Andrea Rodríguez, guía de servicios bibliotecarios, y hoy quiero hablarles un poco sobre un escritor de literatura infantil muy importante para nuestro país, Ibar Dacol. Nacido el 13 de marzo de 1962, comenzó como titiritero de una compañía de teatro, y más tarde desarrolló una prolífica carrera como escritor e ilustrador de libros para niños. En 1985 inició la famosa serie Chigüiro, que alcanzó una excelente acogida por parte de los lectores infantiles y adultos. En el 2014 recibió el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil por el conjunto de su obra. Hoy en día, Ibar Dacol es uno de los representantes más sobresalientes de la literatura infantil en Colombia. En el año 1999 fue nominado al Premio Hans Christens Henderson en la categoría de Ilustración en Representación de Colombia. De igual manera, hizo parte de la lista de honor del IBBI un reconocimiento a la excelencia en la autoría de obras infantiles. Ahora les compartiré un poco sobre las obras más reconocidas por Ibar Dacol. Amamelis y el secreto. Amamelis, Niosotis y el señor sorpresa. Tengo miedo. No, no fui yo. Y su serie más reconocida es la de un personaje Chigüiro, un roedor gigante que habita en varios países de América Latina. Entre ellos están Chigüiro y el palo, Chigüiro y el lápiz, Chigüiro encuentra ayuda, Chigüiro va al baño, Chigüiro viaja en Chiva, Chigüiro chistoso, Chigüiro aba y ata, Chigüiro se va. Quiero compartir con ustedes un cuento muy lindo de Ibar Dacol que se llama Tengo Miedo. Es hora de dormir. Hay tanto silencio que se oye el golpear de las hojas contra el cristal de la ventana. Todo está oscuro. Solo unas pocas estrellas acompañan a la luna en el cielo. Eusebio, no puedo dormir. Tengo miedo. Ananías, Ananías, ¿estás dormido? Pregunta Eusebio muy bajito. No, aún no, responde Ananías. ¿Qué te pasa? Eusebio le cuenta que por qué no puede dormir tranquilo. Tengo miedo de los monstruos que tienen cuernos, de los que se esconden en los lugares oscuros y solo dejan ver sus ojos brillantes. De todos esos que nos asustan tengo miedo, de los que escupen fuego, de los que son transparentes, de los que tienen colmillos, de los que vuelan en escoba y en la nariz les nace una verruga. Te entiendo, replica Ananías. Ven, siéntate a mi lado y deja que te cuente algo, le propone. ¿Sabías tú que los que escupen fuego, los que tienen cuernos, los que son blancos, muy blancos, tan blancos que parecen transparentes, los que tienen colmillos, los que vuelan en escoba y tienen una verruga en la nariz, los que se esconden en lugares oscuros y solo dejan ver sus ojos brillantes, también deben lavarse los dientes antes de ir a dormir? A veces no les gusta la sopa, se bañan bien con agua y jabón, les da miedo cuando sale el sol, prefieren los helados de muchos sabores y les gusta mucho jugar a la pelota. ¿Es cierto todo eso? Preguntó Eusebio. Claro que sí, respondió Ananías. ¿Sabes? Ya no tengo miedo. Ahora me voy tranquilo a dormir a mi cuarto. Hasta mañana, Eusebio. Hasta mañana, Ananías. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este libro nos trae un mensaje muy lindo y más que todo a los niños, que todo aquello que imaginan horroroso puede ser tan parecido a ellos que cambia la perspectiva hacia el miedo. Gracias por la invitación al taller El Universo del Niño. Espero esta información haya sido de su agrado. Hasta pronto. Gracias Andrea por compartir esta historia. Ahora escucharemos la historia de esta joven bogotana, quien fue ganadora del concurso internacional de literatura infantil y juvenil, Juliana Muñoz Toro. Quedan completamente invitados a sintonizar toda la franja de programación que el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad tiene para ustedes. Por ejemplo, los esperamos el día lunes de 3 a 4 pm para estar en compañía de la promotora Cris Melo y su espacio Grandes Preguntas, donde nos enfrentamos a incógnitas que deseamos poder responder en familia. O por qué no, acompañar las grandes narraciones de Ricardo Insuasti en el contador de historias, los martes de 3 a 4 pm. Y para los amantes de la ciencia ficción, los esperamos el mismo día, martes, pero de 4 a 5 pm, junto a Esteban Grajales y Nicole Gómez, para degustar de las grandes obras y mejores exponentes sobre este género. Todo esto y mucho más en la franja de programación que el Biblioparque Márquez de San Jorge tiene para ustedes. Porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Valentina Alfonso, guía bibliotecaria. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes datos muy interesantes de Juliana Muñoz Toro. Ella es una periodista colombiana y escritora de los libros infantiles y juveniles. En el 2016, se presentó al concurso internacional de literatura infantil y juvenil de Tragaluz. Y ganó con la novela 24 señales para descubrir a un alien, publicada en el año 2017, sobre un niño que trata de entender a su padre por medio de la fantasía. Actualmente dicta talleres de escritura y tiene una columna en el diario Espectador, en la que habla de los libros que más le gustan. Ahora quiero compartir con ustedes el capítulo número 2 de la novela 24 señales para descubrir a un alien. El capítulo se titula No se despide. Mamá despierta tocando una guitarra muy pequeña. La compró para mí. Me acuerdo de Zeus y me tapo la cara con la almohada. No quiero una guitarra, quiero a mi perro. Ella me hace cosquillas con la punta de su pelo, que hoy es largo y de color negro. Me río con rabia, no quiero estar contento. ¿Y qué te parece si hoy te preparo panqueques? No quiero comer, ¿seguro? Te puedo hacer cinco pisos de panqueques. Bueno, cuatro pisos, ¿con mermelada y mantequilla? Pues claro. Cuando bajo al comedor, papá ya no está. Pero su colonia sigue recorriendo los pasillos de la casa. Es domingo y es el único que trabaja en el vecindario, porque es conductor de autobús. Bueno, también trabaja el señor del carro de los helados azules y con galletas de cartón. El carro de la música más triste del mundo. El desayuno aún no está listo. Y ahora sí que tengo hambre. Meto los dedos en la masa cruda y doy vueltas en la cocina. Mamá pone a un lado de la sartén una cucharada de masa y me prepara un panqueque chiquitito. ¿Para qué comas mientras tanto? El mini panqueque sabe más rico que cualquier otra cosa. Le pregunto a mi mami, ¿por qué te pusiste hoy el pelo negro? Me gusta más cuando tienes el pelo amarillo. El de estrella de cine. Ella no responde. Eso significa que es una peluca de los días tristes. Por eso la gente se viste de negro, cuando alguien se muere. Una vez fue al entierro de un vecino. Tocaba estarse callado y poner cara de dolor de barriga. Porque hay que mostrar respeto, decía mamá. Yo le pregunté cómo se veían los muertos y ella me respondió, como si estuvieran dormiditos. Pero cuando fui a mirar el ataúd, no me pareció que ese señor se fuera a despertar. Su cara me acordó a la trucha que estaba en la nevera. Si mamá se pone el pelo rubio, toda ella es alegría. Hasta su forma de caminar. Da pasos largos y los tacones hacen ruido por donde pasa. En la calle le dicen mona y ella se hace la que no escucha. Otras veces le gusta usar el pelo blanco. Me contó que le ayuda a centrar un poco su aura. ¿Centrar aura? Suena a magia. Yo le digo que parecen canas y que es bueno que a ella no le salgan de verdad. Aunque tampoco le salga pelo café, ni negro, ni rojo. El vecino estaba lleno de canas. Era muy viejo y tal vez por eso se murió durmiendo. Eso decía la gente. Debe ser rico morirse así, mientras uno duerme. En la noche no usa peluca. Y es simplemente mamá. Se mira al espejo y me dice, algún día cuando los médicos me curen del estrés, me va a volver a crecer pelo en todas partes y no así, en parches. ¿A las personas estresadas se les cae el pelo? No a todas, pero a mí sí. Con su cabeza de balón de fútbol, mamá se parece más a un extraterrestre que a papá. Pero solo por fuera. Se le cae el pelo porque papá la debilita con su energía de alien. O los dos son marcianos y me adoptaron cuando llegaron a este planeta. Acaban de cantar el himno nacional en la radio y escucho el motor del autobús. La panza se me revuelve. Mamá corre a prender la estufa. Papá entra y se queja. Hoy solo tuve tres pasajeros. La situación está muy mala. No nos saluda. Es como si nunca se hubiera ido. Después de darle de comer al alien, mamá sale de nuevo con la guitarrita. Y sacudiendo su pelo de estrella de cine. ¿Ahora sí la quieres? Ella no es un alien. Ella tiene el superpoder de ser una persona distinta todos los días. Fin. Este texto se divide en 24 capítulos muy cortos. Los cuales se centran en la vida e imaginación del joven Benjamín, de 8 años. Quien reúne señales para descubrir al ente que se ha apoderado de su padre. Con la ayuda de series televisivas sobre extraterrestres y el poder de la observación que solo se puede adquirir a esa edad, Benjamín nos demuestra las inconveniencias de tener que vivir con un padre controlado por un alienígena. Que le grita a mami que siempre tiene hambre, que rara vez nos dirige la palabra. Que en raras ocasiones nos hace un comentario y que muy pocas veces demuestra que dentro de ese cuerpo solía existir un hombre normal. Ahora bien, para terminar con mi intervención, en la novela de los últimos días del hambre, Juliana Muñoz Toro logra un retato contundente de quienes sufren en una sociedad en la que los absurdos canones de belleza se proponen como ideales de felicidad. Su novela cruda y divertida explora con originalidad diferentes dimensiones de la relación que establecemos con la comida. Narra el reto de una joven glotona que en 100 días intentará recuperar el control de su cuerpo siempre insatisfecho. Ahora quiero compartir con ustedes un capítulo de los últimos días del hambre, en voz alta por Juliana Muñoz Toro. Nar a Lorange Quedan 40 días, 40 días en el desierto de mi hambre. No puedo, no puedo, ¿qué me pasa? ¿Por qué sigo aquí si esto es un infierno? No quiero salir de la cama, ni moverme, ni volver a ver a nadie. Esto duele y solo puedo hacer cosas para que duela más. Comerme el arroz de la olla, el jamón crudo, la bolsa entera de pan, las galletas de avena remojadas en leche, los pescaditos de la universidad, un brownie de arequipe. Quiero natilla, puñuelos con chocolate, comer, comer, comer es un dolor exquisito. Comerme excita, si tan solo no me odiara cuando me arrodillo frente a un sanitario. ¿A quién se le ocurre? Es asqueroso, me avergüenzo. ¿A quién le puedo gustar siendo esto? Soy fea y soy gorda y sucia y estoy loca, enferma, no sirvo. No podré tener hijos porque no soporto la idea de engordar con huesos de bebé, con leche. No podré ir nunca a Argentina porque tiene carne. Ni a Italia porque tiene pasta y pizza y gnocchis de papa y mantequilla. Ni a Francia porque tiene pan de chocolate, croissant y quesos maduros y canada l'orange. Y yo solo podré pensar en comérmelo todo y no en el viaje. Y seré infeliz y me arrodillaré en un baño argentino, italiano y francés a vomitar. Y en el inodoro se irá también todo ese dinero que gasten a tracones o el que mi madre gastó en la doctora, en fluxetina, en reiki, en clases de spinning a las que nunca voy. Merezco esto, el desierto, el infierno, el hambre. Y no voy a morir pronto, aunque eso sea lo que quiera. Solo estorbo. ¿A qué vine? No he hecho nada importante en mi vida, no he salvado a nadie, no me salvaré a mí tampoco. No puedo. Muchas gracias por escucharme y por dejarme compartir con ustedes un poco de la historia de la escritora colombiana Juliana Muñoz. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. ¡Feliz tarde! Excelente participación, Valentina. Recordemos, queridos padres de familia, docentes y público en general, que existen varias actividades que se pueden hacer antes, durante y después de la lectura. Estas actividades corresponden a la expresión corporal. Un ejemplo de esta actividad sería la dramatización del cuento. Mientras se va leyendo, se pueden representar algunos personajes que aparecen allí. La expresión plástica sería moldear en plastilina los personajes del cuento, colorear los diferentes personajes. La expresión musical también hace parte de este ejercicio de interpretación, ya que podemos trabajar con los sonidos de los diferentes animales o los diferentes personajes que aparezcan en la lectura y el conocimiento de la lengua. En el cuento lo utilizaremos para desarrollar la comprensión y la expresión, el aprendizaje de nuevo vocabulario y la utilización del diálogo como intercambio comunicativo. Ahora escucharemos la biografía de Jairo Aníbal Niño, quien se ha convertido casi en un clásico de la literatura y seguramente muchos lo leyeron y se enamoraron de sus bellas historias. Mi nombre es Marilyn García, guía de servicios bibliotecarios. En nuestro programa de hoy, Universo del Niño, les hablaré un poco sobre el gran escritor Jairo Aníbal Niño, contaré un poco de su historia y de sus obras. Realizaremos también una lectura de alguna de sus obras. Jairo Aníbal Niño nace en Boyacá, Colombia, en el año 1941. Vivió su infancia en Moniquirá, su tierra natal. Luego emigró a Bucaramanga por la situación de violencia y tras la muerte de su padre. De su vocación inicial de pintor, el escritor pasó a las tablas, primero como actor y luego como director y dramaturgo. La vida de Jairo Aníbal marcó su obra. El paisaje, la naturaleza, la economía y la historia de Boyacá sellan la producción del autor. En sus relatos se encuentran obreros, campesinos, estudiantes, niños indefensos, a quien escribe sus obras. Estas obras fueron principalmente publicadas por la editorial Panamericana. Fue director de la Biblioteca Nacional de Colombia hasta el año 1990 y director del Teatro de la Universidad Nacional de Colombia. Falleció a los 68 años el 30 de agosto del año 2010. Su mayor contribución la hizo al género de la literatura infantil y juvenil a la que dedicó la mayoría de sus publicaciones y gran parte de su carrera como escritor. A continuación nombraré algunas de sus obras. Entre ellas está El Monte Calvo, por la cual obtuvo el primer premio en el primer Festival Nacional de Teatro Universitario. Está también El Árbol de los Anhelos, Los Superhéroes, El Río de la Vida y El Futuro, La Hermana del Principito, Zoro, Toda la Vida, El Jardín de las Ilusiones, Cuentos del Collar de Cuentos, entre otros. Los que voy a mencionar son libros publicados de literatura infantil y juvenil de novela. Entonces entre ellos ya les había mencionado Zoro, De las Alas Caracolí, La Estrella de Papel, Paloma Mensajera, Gato y Tapir. En los de Poesía encontramos La Alegría de Querer, Poemas de Amor para Niños, Sana, Sana, Colita de Rana, El Libro de la Caricia, Colibrí Brílico y otras canciones de pájaros. En los de Cuento encontramos El Quinto Viaje, El Músico del Aire, Amanece, ya les había nombrado también El Jardín de las Ilusiones, El Hospital y la Rosa, La Libreta de Zimbat, Ratones Chinos, Gota de Corazón. Y entre los de Álbum encontramos El Nido Más Bello del Mundo, El Obrero de la Alegría, El Cuenta Distancias, La Señora Contraria, Trebol de Cuatro Hojas. También realizó algunas publicaciones para adultos, entre los libros de teatro encontramos El Sol Subterráneo, entre los de Cuento está Puro Pueblo, realizó un guión llamado El Manantial de las Fieras y como antólogo está A Flor de Pie, La Antología de Poesía. Y para que conozcamos un poco más al autor, entonces voy a hacerles la lectura de Zoro. Empieza así, y el niño abrió los ojos y lo primero que vio fue el plumón azul cobalto del pecho del pájaro tente, el ave, su fiel compañera, la amiga incondicional de los niños de la selva, estaba allí con él, a bordo de su canoa, de su endeble caballito de agua. La nave trotaba en las oscuras aguas del río, el muchacho creyó oír su nombre, Zoro gritaba, el aire, Zara gritaba la voz, Melcochuda de la selva. Pensó encontrar detrás de la voz, la figura de su padre, Zicorauta, o la de su madre, Melido, o la de su gente que minutos antes navegaba con él en busca del país de los pastos verdes y de las bestias apacibles. Pero su pueblo, montado en las barcas, había desaparecido. Ahora recardaba un confuso griterio y un estampido de pólvora y un golpe en la cabeza que lo había desvanecido. Su mano corrió tras ese recuerdo y encontró un camino ensangrentado en su cuero cabelludo, una costra de sangre seca, como rastro de la detonación que había salido de lo más oscuro del bosque de Chontaduros. Tomó sus manos el remo, silbó para alegrar el corazón de la vetente, e impulsó su caballito de agua hacia el lugar señalado por su padre para alojar en sus tibios aires a su tribu, que desde tiempo inmemorial estaba caminando por todos los senderos de la floresta, en busca de un lugar donde fuera posible la vida. Desechó la angustia de su corazón y se puso a pensar en su pueblo. Ante el sorpresivo ataque, había corrido veloz por el río sin que nadie se hubiera dado cuenta de que él había caído sin sentido en el fondo de su barca. Estaba convencido de que pronto les daría alcance, remó el resto de la tarde. El sol cayó con resplandores de algodón y una bandada de garzas rosadas pasó volando tan lentamente que no parecía volar sino caminar por las carreteras del cielo. Zoro dirigió su barca a la orilla, la amarró cuidadosamente a un palo de caimo y se quedó mirando. Y con esto me despido dejándoles la inquietud para que terminen de hacer la lectura de Zoro. Feliz tarde para todos. Gracias Marinli por compartir con el público un poco de la historia de Jairo Aníbal Niño, quien es reconocido como el poeta de los niños. Él dice lo siguiente, ser niño es no conocer el tiempo barrera, es luchar por lo que se quiere ser niño, es sonreír, es gozar y divertirse. Ese soy yo. Ahora escucharemos el audio cuento de nuestra siguiente escritora. Ella es Amalia Low, es una artista integral, como música de profesión, compone a partir de imágenes, palabras y la sonoridad de cada letra. Despeinados por Amalia Low El león se avergonzó de su melena y la mamá le hizo trenzas como una docena, dijo entonces con una sonrisita. Parezco una margarita. Para verse bello hay que esconder el cabello, para verse bello hay que esconder el cabello. La cebra para aplastar su cresta se hizo rulos en la testa. Y el pollo polaco las plumas se envolvió con un pasamontañas que él mismo se tejió. Para verse bello hay que esconder el cabello, para verse bello hay que esconder el cabello. El caballo gitano para no verse feo metió las patas en guantes de boxeo y la oruga peluche se metió en un estuche. La vaca mullida en una cueva se escondió y el periquito plumero con un tapete se cubrió. Para verse bello hay que esconder el cabello, para verse bello hay que esconder el cabello. El lince se puso unas grandes orejeras, el conejo angora una chaqueta con cremalleras. Mientras que el jabalí gigante prefirió la cúnica y el turbante. Para verse bello hay que esconder el cabello, para verse bello hay que esconder el cabello. Al orangután bebé lo alisaron con gel, el perezoso se pegó hojas lisas con miel y el tití cabeza blanca se disfrazó de pastel. Se disfrazó de pastel, para verse bello hay que esconder el cabello, para verse bello hay que esconder el cabello. La gallina se goza del jabón, se vistió con una burca color marrón. El oso hormiguero se llenó de moñitos para que los mechones se le vieran bonito. Para verse bello hay que esconder el cabello, para verse bello hay que esconder el cabello. El mono babuino parecía extranjero, con intermeable gafas y sombrero. Y el puerco estínse enrojado, iba bajo una ruana camurflado. Para verse bello hay que esconder el cabello, para verse bello hay que esconder el cabello. Un día el león deprimido, contempló un árbol por el viento mesido. Así se movía mi melena, este peinado es una condena. Que me importan las vergüenzas, quiero quitarme estas trenzas. Que liberación, quiero cantar una canción. Tan fuertes fueron sus rugidos, que por muchos fueron oídos. Otros animales pronto llegaron, y todos al tiempo el pelo se soltaron. Corrió amargado, el gato estilizado. Mal educados, despelucados, están avergonzados. Le contestaron los despeinados, muy empadados. ¿Qué importan los peinados? Nos tenía sumillados, ahora estamos liberados. ¡Hagamos un grupo de rock! Llegaron animales de todos lados, y se pusieron a gritar apasionados. ¡Que vivan los despeinados! ¡Que vivan los despeinados! ¡Que vivan! El gato esfinge se llenó de emoción, y un poco enloquecido bailó la canción. Todo telaje es primoroso, y hasta ser calvo, es maravilloso. ¡Meu! ¿Me perdí de algo? Preguntó la oruga peluche, saliendo un día de su estuche. Al aire con el bibliomarque. Acompáñenos en la franja de programación que el Biblioparque Márquez de San Jorge y el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad, quiere compartir con ustedes. Los miércoles los esperamos de 3 a 4 pm en el Universo del Niño, espacio guiado por Cris Melo y encaminado a fortalecer el lenguaje en niños y niñas por medio de actividades creativas. Los jueves, sintonícenos de 3 a 4 pm para gozar de las mejores radionovelas que Esteban Grajales, promotor cultural, ha seleccionado para compartir con los oyentes. En seguida, de 4 a 5 pm, infórmese con Biblioparque al Día, un magazine literario a cargo de Víctor Mejía y Andrés Rodríguez, equipo directivo de la biblioteca, junto al compañero Jason Patiño, para hablar sobre los servicios y programas que ofrece el Biblioparque Márquez de San Jorge. Por último, invitadísimos a estar en compañía de Ricardo Insuasti, los viernes de 3 a 4 pm, en el programa llamado Literatura en las Artes, porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Hola amigos, mi nombre es Catalina Carreño, funcionaria del Biblioparque Márquez de San Jorge. El día de hoy para mí es un placer hablarles acerca de una de las escritoras de literatura infantil más talentosas de nuestro país, y ella es la querida Amalia Lowe. Amalia nació en Japón en 1965. Ella es músico, escritora y pintora. Amalia Lowe tiene una larga trayectoria artística, primero dando conciertos de piano clásico en Bogotá, luego como pintora exponiendo su obra desde 1991 en Colombia, Suiza, Japón, Francia y Canadá, además de ser acompañante de cantantes en una serie de obras teatrales cómicas en Suiza. Desde su regreso a Colombia en 2006 se encaminó hacia la literatura e ilustración de libros álbum. Ha publicado 8 libros con ediciones B, de los cuales ha vendido más de 15.000 copias. Su libro, Tito y Pepita, recibió una mención de honor en el concurso Alas Beat por Mejor Publicación Infantil 2015. Desde 2012 se ha presentado en ferias del libro, colegios, parques y bibliotecas en Colombia, con sus cuentos y canciones infantiles. Ha sido tallerista en literatura infantil, artes plásticas y música para formadores, madres comunitarias y niños. Ha ganado un sinfín de galardones a nivel nacional e internacional. Su deseo es hablarle a sus lectores de amistad universal, paz y tolerancia a través del arte, el humor y la magia de las palabras. Entre sus libros más conocidos están Amanda asegura que dos cosas marcaron su destino. Para que se convirtiera en una de las escritoras de libros infantiles más exitosas de Colombia, los cómics y el helado. Su papá, el ex ministro de justicia, Enrique Lowe, le compraba ambos cada domingo cuando ella era niña. Me perdí para siempre entre las páginas, ríe. Ni con eso dejo de lado el piano que también la acompañó desde pequeña. Ni la pintura con la que durante su adolescencia y adultez hizo el duelo por el asesinato de su padre. Con todo este dolor hacía pinturas de muertos con sangre. Árboles que gritabas, cuentan ella. En ese proceso poco a poco empezaron a surgir animalitos, en una parte no verbal. Hubo una transformación en mí a través de la pintura, asegura ella. Amalia asegura ser una niña grande. Ella nos cuenta que la idea es que el adulto que está leyendo sus libros también se transforme a través de la lectura. Lo que yo creo que ha gustado de mis libros es que hacen un llamado a la emoción del dolor, de estar agradecido y de sentirse perdido. Trato de mostrar que la vulnerabilidad de uno lo lleva a descubrir las riquezas del planeta y especialmente las riquezas de quien es diferente. Espero que todo lo que publico sean herramientas para entender que hay que posicionarse en el dolor para entender el mundo. A continuación vamos a leer una de sus obras más populares, la cual es Tito y Pepita y el intruso. Tito y Pepita eran vecinos. A veces se encontraban, pero en vez de saludarse, se miraban mal, pues cada uno pensaba que el otro era odioso. Quisiera sacarle la lengua, pensaba Tito. Quisiera echarle un baldado de agua en la cara, decía Pepita. Un día a Tito se le ocurrió una idea. Le mandaré un poema a Pepita para que sepa lo mal que me cae. El poema decía, Pepita la horrible, eres tan mocosa que pareces una babosa. Tu cara es tan fea, aplastada como una olea. De Tito. En la mañana, Pepita encontró el poema frente a su puerta. Qué furia sintió cuando lo leyó. Corrió a contestarle a Tito y así empezó la guerra. Tito el bobito, tu nariz parece un banano. Tu boca es como un grano. Para todo sería más sano que te caiga encima un piano, dijo Pepita. Ridícula Pepita, cuando comes guayaba, se te escurre la baba. Mientras sale de tu nariz una gorda lombriz, dijo Tito. Tito el cochinito, tu último poema estuvo tan malo que me dan ganas de pegarte con un palo. Pero mejor no me acerco, pues tienes un aliento de puerco. Pepita la tontita, si te molesta mi mal aliento, Peor lo que yo siento, vivo haciendo una mueca, pues hasta aquí se huele tu pecueca, dijo Tito. Tito el asquerosito, ¿será que tu baño tiene un daño? Tu guarida huele a caño. ¿O será que usas boñiga para lavarte la barriga? Dijo Pepita. Pepita la cerdita, creí que tenías un tambor, pero me di cuenta de mi error. No eran sino los ruidos de tus pedos repetidos, dijo Tito. Tito el hediondito, el otro día preciso te hiciste popó en el piso. Sobre él te resbalaste y con la cara untada te quedaste. Pepita la podridita, ¿no recuerdas cuando un moco te sacaste y con él desayunaste? Y ni hablar del día en que te comiste un bollo, creyendo que era pollo. Una mañana, Tito salió como de costumbre a buscar su correo. Le sorprendió no encontrar ninguna carta frente a su entrada. Ja, ja, ja. Seguro no se le ocurrió ninguna idea para la carta de hoy. Tendré que esperar hasta mañana. Pero al día siguiente tampoco hubo carta. Y al día siguiente tampoco. Tito se sintió tan triste y vacío que decidió cruzar el río para ver qué le pasaba a Pepita. La encontró muy enferma. Tito le dio agua y remedios. Se dio cuenta de que en realidad Pepita era muy linda. Pepita le cuidó día y noche. Una mañana soleada, Pepita por fin se mejoró. Vio a Tito dormido en el suelo y le pareció muy tierno. Cuando Tito abrió los ojos, tartamudeó. Pepe, pepe, perdón por haber entrado a tu casa. No te podía dejar sola con esa fiebre. Gracias por cuidarme, contestó Pepita. Desde entonces, Tito y Pepita son amigos y se siguen escribiendo. Mi linda Pepita, tu carita de flor me llena de amor. Maravillosas son tus huellas y tus ojos brillan como las estrellas. Tito, mi adorado Tito, tu piel de hámster es como un colchón. Cuando te abrazo, eres suave como el algodón. Divinas son tus orejitas, sobre todo cuando las agitas. Pepita. Fin. Bueno, amigas y amigos, espero les haya gustado esta breve, pero muy especial historia de nuestra querida Amanda Lowe y uno de sus hermosos cuentos. Espero oírlos en otra ocasión. Que estén muy bien. Adiós. Gracias Catalina por tus aportes. Finalizamos este recorrido con Mario Mendoza, quien es más conocido por impactar con sus escritos en su gran mayoría al público adolescente. También se destaca en su obra los libros dedicados al público infantil, en especial la saga El misterio de Agarta. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Mi nombre es Laura Natalia Orozco Bravo, soy guía de servicios bibliotecarios del Biblioparque Marqués de San Jorge. Y hoy vamos a hablar acerca de algunos autores colombianos muy reconocidos. En especial yo voy a hablar acerca del escritor Mario Mendoza Zambrano. Él es un escritor de los más reconocidos autores latinoamericanos de la actualidad, catedrático y periodista colombiano. Nació en el año 1964 en Bogotá. Se caracteriza por dedicarse al género literario de novela negra. En sus escritos es muy común ver este tipo de escritura al estilo colombiano. Mario Mendoza estudió en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde obtuvo la maestría en literatura latinoamericana. Y posteriormente fue profesor del departamento de literatura de la misma universidad en la que había estudiado. En la larga trayectoria que ha tenido este importante escritor colombiano, Mario Mendoza siempre ha estado en contacto directo con sus lectores. La mayoría de ellos han sido estudiantes de los últimos años de colegio. Sin embargo, siempre veía a los más pequeños y pensaba que algún día le gustaría escribir para ellos, aunque se viera obligado a alejarse bastante de esas historias negras, dolorosas, que suelen rondar los rincones perdidos y que la sociedad no quiere ver. En el año 2012, cuando publicó La importancia de morir a tiempo, con la cual cerró un ciclo literario, decidió que era momento para iniciar el proyecto, el cual va más allá de un libro. Es toda una saga denominada Las aventuras de Pipe y Elvis. Esta saga se trata de narraciones de aventuras cuyos escenarios América Latina están protagonizadas por dos personajes entrañables, como lo son Pipe y Sasa y su perro Elvis, y ellos viajan por el continente divirtiéndose, conociendo y disfrutando de mil aventuras. Mario decía lo siguiente. Mario Mendoza también aseguró que en el segundo libro, el libro que escribió para público infantil, el cual se titula La colonia de Altair, le exigió viajar a Perú para hacer el trabajo de campo en Cusco y todos sus alrededores, subiendo a Machu Picchu, donde se desarrolla el epicentro de la narración. De igual manera, Mario expresa que las sagas son maravillosas, como Harry Potter y El Señor de los Anillos, que tienen imaginarios anglosajones o europeos. Y parece que no hemos hecho las nuestras, porque seguimos creciendo con la vergüenza de ser latinoamericanos. Creo que debe ser lo contrario, porque vivimos en una región cargada de mitos y leyendas. La idea de la saga es mostrar que en este campo, América está por descubrir y que sí hay territorio para la fantasía. Esto lo asegura Mario Mendoza. Él decía también que esta ha sido una manera de escribir con ternura. Ha sido un cambio drástico para él. Queridos oyentes, recuerden que este es un abrebocas de los escritores colombianos más reconocidos por escribir a público infantil. Si les han gustado estas historias, los invitamos a conocer e investigar un poco más sobre Olga Cuellar, autora e ilustradora, Oscar Pantoja, Irene Vasco, Osvaldo Díaz Díaz, quien fue uno de los fundadores de la Radiodifusora Nacional de Colombia, en donde participó dramatizando muchas de sus obras para público infantil. Pilar Lozano, Luis Darío Bernal, Javier Naranjo y finalizamos con Triunfar Siniegas, Amalia Satis Zaval y María del Sol Peralta, que se consagraron entre los mejores exponentes de la literatura infantil del mundo. Con esto finalizamos el programa de esta tarde. Agradecemos a nuestro alcalde, Daniel Bernal Montealegre, al director del Centro Cultural Bacatá, Juan David Barbosa, al director del Biblioparque Marqués de San Jorge, Víctor Mejía, y a todo el equipo de trabajo del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad. Les invitamos a seguir pendientes de la franja de programación que nos une alrededor de la cultura. Estuvieron con ustedes los guías de servicios bibliotecarios, Andrea Rodríguez, Marín Li García, Laura Valentina Alfonso, Laura Natalia Orozco, Catalina Carreño, y quien les habla, Cris Dayan Melo, promotora cultural del Biblioparque Marqués de San Jorge, en este espacio llamado Universo del Niño. Espérenos por este medio todos los miércoles a las 3 pm, promoviendo como siempre las medidas de prevención y autocuidado desde nuestros hogares. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.